Hola, mi nombre es Ana. Hola, mi nombre es Franklin. Y luego de seis años en Nueva York. Y luego de tres años viviendo en Nueva York. Hemos decidido mudarnos a Miami. ¡Qué pasare! ¡Happy Moni! El primer trabajo que tuve aquí fue como runner en un restaurante. Ese fue mi primer trabajo. Y luego en ese mismo lugar fui ascendiendo. Fui runner, fui server y luego llegué a manager. Bueno, yo cuando llegué, de todo. Vale parking, construcción, dos años de delivery en bicicleta. Y ahora nada, fotógrafo profesional. Lo que quiero es desgozar, el dinero y nada más. Tres historios, solo un caballero. Yo no vengo a ronquear, solo vengo pa' contar. Pa' Miami con... Nos conocimos hace dos, no, tres años. Hace tres años nos conocimos. Bueno, nada, yo fui a buscar un delivery al restaurante donde ella era manager. Y pues nada, la vi en mi mejor bicicleta eléctrica. Y nada, llegué al restaurante, la vi y fue amor a primera vista. Pero la primera salida me la acepto un año después. Creo que, chicos, estamos aquí con... Miren a quién hemos traído. Y acá está... ¿Dónde estamos? Bueno, si no sabes tú que nos trajiste para acá, a este maravilloso pueblito. Oh, wow. Bueno, lo que además yo voy a recordar o extrañar de la ciudad, es su gente, su vibra, el ambiente, su infraestructura, su arquitectura. Nada, Nueva York es Nueva York. Y lo menos que voy a recordar es el frío, el invierno. Yo lo voy a extrañar todo. Todo, todo, todo. A mí me costó mucho tomar la decisión de mudarnos a Florida, en este caso a Miami. Porque de verdad que yo estoy súper amañada a Nueva York, que es una ciudad que en todos los sentidos me encanta. Pero bueno, ya es algo profesional que vamos a hacer. Es como que una siguiente etapa. Y lo que menos voy a extrañar, creo que también va a ser el frío. De hecho, un día como hoy me hace decir eso. Me hace decir como que, bueno, pronto voy a estar en Florida en un clima más tropical, agradable. Y ya Franklin, creo que ya sabes de dónde estamos, de dónde estamos. El amor, Cold Spring. Cold Spring. Ahí está Franklin, Cold Spring. Pero dentro de todo que pasa, hasta lo vamos a extrañar. También, sí, un poquito. Esto, esto sí es de película antigua. Esto, mira, ¿no es cierto? Las columnas y los colorcitos. Sí, es todo madera. Qué bonito. A ver, chicos, pues Cold Spring, ¿por qué estamos aquí? Es uno de los pueblos más antiguos de esta parte del Hudson Valley, que le dice el valle del río Hudson. Tiene más de 200 años y se nota en las casas, ¿no? Es bellísimo. Hay todos los colores, pura madera. La señalética. Eso. Son bien como vintage. Este es el horario del pueblo, ¿eh? Claro. Todo está cerrado, son las 11 de la mañana y todo está cerrado. De hecho, acabo de haber gente, tomamos un café ahí. Creo que ese es el lugar donde nos tocará comer porque no hay más opciones. Y olvídate, oíste. Mira, abren a las 11 y cierran a las 6. Qué rica vida, ¿eh? Miren este perrito que parecía de verdad. No, este pueblo está encantado, ¿eh? Sí, yo creo que el mismo flujo de trabajo nos fue llamando hacia la Florida porque han venido muchas propuestas laborales para Miami y nada, básicamente nos vamos huyendo del frío. Queremos estar en una temporada aproximadamente de 5 o 6 meses en la Florida, en Miami y nada, tenemos una serie de proyectos y propuestas de trabajo bastante interesantes. Entonces, yo creo que acá no es un adiós, sino un hasta pronto. Eh, chicos, tienen que saber que los horarios de otoño son bastante cortitos, ¿eh? De 11 y media a 3 de la tarde. Es que si vienen por este pueblito ahorita, pues tienen muy poco tiempo para comer. Ya son las 11.50, ya el pueblo tomó un poquito de vida. Ya se puede ver gente caminando en la calle y lugares un poquito más abiertos. Entonces, todo es bonito en este pueblo, ¿eh? Entras a cualquier café, el café donde tomamos ahorita el desayuno está súper bonito también y no es tan caro como la ciudad. Así que un sándwich nos costó, pues, 8 o 9, ¿no? Y eso te podría costar el doble allá, quizás, depende de dónde comas. Y ahora, pues, vamos a venir a lo que hemos venido. También hay cosas adicionales que vamos o que van a acompañar, mejor dicho, a este proyecto, como es el tema del dron. Ana se acaba de certificar profesionalmente, o mejor dicho, una certificación por la FAA para el tema de piloto comercial de drones. Y nada, queremos incorporar todo lo que es fotografía y video aéreo a nuestros servicios de fotografía. No, la idea del día de hoy era volar el dron. Está corriendo mucho aire. Franklin está interesado en una casa acá, ¿dónde en qué pueblo estamos? Cold Spring. Ya me desperté, ya me tomé el que fue. Pero es que mira esta casa, 700 mil dólares en cuatro habitaciones, 2.1, o sea, dos baños y medio, 2.210, o sea, 2.89 acres. Esto lo que te cuesta, o sea, en Brooklyn te cuesta un apartamento de una habitación, te cuesta esto. Mira esta en 900 con piscina. Upa, se ve bonita, ¿eh? Y mira el terreno, ¿no? Claro. A mí me gustó esta, vamos a mostrarla, por favor. Es algo muy chiquito para la pequeña familia que vamos a tener. Siete cuartos, siete baños, 7 mil cuadrados, 7.1 chavacras, y está en 3 millones de dólares. Pero, o sea, mira la vista, mira la cocina, mira esta sala. Y son siete cuartos, Henry, puede venir tú, otros amigos. Para todos los perros, para todos los perros, para todos los perritos de Franklin. Específicamente en Miami, la gente tiene un estilo de vida muy saludable, va mucho al gimnasio, todo el mundo quiere estar en forma, y quiere también retratar esos momentos. Ese momento físico. Sí, hay mucho, mucho mercado con el tema de la belleza, con el tema de la moda en cuanto a playa. También hay que estar muy conscientes que después del tema pandemia, la gran mayoría de agencias publicitarias y agencias modeladas se mudaron a la Florida por un tema de que la ciudad nunca cerró, el estado nunca cerró como tal, y un tema también de impuestos. Ahora creemos que estratégicamente para nosotros es más conveniente estar en Miami que estar acá en Nueva York. En este momento, ahora, no sabemos en el futuro que nos depadrará. Este es uno de los pueblos más lindos, creo, cerca de Nueva York, y la idea de este, pues, video, era contarles lo que está en el título del video, y además volar el dron, que este es uno de los lugares más lindos para volar, porque tienes el agua más la montaña. Miren la concentración de Ana, ¿eh? Ana, ¿algún día pensaste que iba a ser pilota de dron? Jamás. De las primeras pilotas de dron en Nueva York, venezolana. Me lo hubiesen dicho y les digo, ay, por favor. Pero ya vieron que los vientos huracanados no los preveímos a tiempo. Así que tienen que saber leer la aplicación antes de venir, creo, porque no lo... Antes de viajar una hora y media en carro, casi dos horas, por favor, chequen la aplicación del viento para no venir a, pues, sacar el dron. Supuestamente estaba bien temprano, pero estaba muy ventoso, entonces no era tan... un bien tan bien. Igual estaba muy desregado, pero el pueblo es precioso. El pueblo es un pueblo... es como volver... Hemos manejado como 50 años al pasado, no una hora y media al norte. Le comentaba aquí a Henry, muchachos, que de pronto sería buenísimo que, si planean venir, vengan de miércoles a domingo, porque nos hemos dado cuenta de que muchos locales, y en especial los restaurantes, cierran lunes y martes. Entonces, de verdad que en opciones de comidas es bastante limitado, de cafés y eso. Si quieren venir, miércoles, jueves, viernes, y sábado y domingo debe ser... Mira aquí. Amor. Perdón. Una vez martes y miércoles cerrado. Estás indignado, ¿no? Es un lugar argentino, ¿eh? Mira, el rincón argentino. Sí. Y está... Ahí está el Papa, mira. Acá está el Papa. Y está cerrado. ¿Cuál es la expectativa para Miami en términos profesional? Mira, las expectativas están súper altas porque tenemos ahora mismo en agenda una serie de proyectos y de trabajos fotográficos y videográficos grandísimos. De verdad que se vienen muchas sorpresas ahora mismo. También hay mucha gente talentosa, creadores de contenido. Siempre con mucha humildad, pero deseosos de empezar desde ya a crear. Yo creo que son las expectativas altas y también el entusiasmo. O sea, Franklin, yo creo que estamos ahorita en un momento súper, súper contentos, felices. Tenemos muchas cosas en la cabeza que queremos hacer. Entonces, todo está yendo como de la mano, lo que dice Franklin. Creo que el recibimiento en la Florida hasta ahora, que ni siquiera hemos llegado, de verdad que ha sido bastante positivo. Y aparte de eso, pues, es también la emoción del cambio, de conocer otro estado, de tener otra... de vivir otra etapa. Nos falta hacer la miniatura. Ah, es verdad. ¿Dónde la hacemos? Mira, salió el sol. Sí, está que lluvia. A ver, chicos, pues, definitivamente, para mí vale mucho la pena un day trip, como le dicen. Un viaje de un día solamente aquí. Es lindo. Se le gustan las antigüedades, se le gustan las fotos y se le gusta el río. ¿Qué dirían de Cold Spring? ¿Cuál fue la impresión? Porque primera vez que todos venimos. Sí, primera vez. A mí me encantó el pueblo, súper, súper vintage, tranquilo, para pasar un fin de semana, tranquilo, retirado de la ciudad del bullicio. Esto está espectacular. A mí también me gustó, la verdad. Estuvo diferente, uno se siente como que sales de la locura de la ciudad, ¿no? Como que entras a otro ritmo, más calmado, más tranquilo. La gente habla mucho, te pregunta qué están haciendo, qué vienes a hacer, dónde quieren comer. Entonces, y están siempre como muy dispuestos a darte información. ¿No vas a extrañar estos pueblitos así con frío, con tu chaqueta, con tu gorrito tan bonitos que se ven? ¿No vas a extrañar eso? Lo bueno de los gorros es la marca que los realiza, que son de resiliente, lo mejor. Lo hacen ver bien a uno, como que no está así bien vestido, pero puro gorro. Le gusta que hable a ustedes, ¿no? Sí, de verdad. Está listo con tus shorts y sus sandalias. Hermano, bueno, estamos ahora mismo, estas chaquetas las vamos a llevar al storage. En las próximas semanas y se va a quedar acá como por seis meses guardadas. ¿Es verdad? ¿Esto ya no te sirve? No, 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 para nada. ¿Para agua, sí? No, tampoco, no creo. Franklin, de mi corazón, acá. Henry del futuro con nuevo corte Y veraniego tropical Lo que sí quiero decirte es que Sí, tráete paraguas De vez en cuando, está lloviendo Y bastante, digamos Pero es lindo el agua, el clima está lindo Bueno, no siempre parece Pero el paraguas lo vas a necesitar Un poquito, es una ciudad De la san putísima más Entonces, bueno, sin embargo Henry, o sea, las expectativas, el entusiasmo Todo está a millón Pero también estamos Haciendo esto contigo porque queremos La idea es eso, poder contrastar Igual que hace un tiempo hicimos lo mismo Mira cómo fue llegar a Nueva York O sea, lo que tenías en tu cabeza Y cómo fue vivir Nueva York después Entonces siento que esto es un gran ejercicio Porque también te ayuda a decir Oye, mira con cuántos sueños iba Mira todo lo que logré, mira cuánto me falta Eso es parte de todas Estas cosas que estamos haciendo juntos también Ver cómo poco a poco uno va logrando Sus metas, alcanzando sus sueños Cómo uno va aprendiendo Creciendo, mejorando Chicos, no tienen No tienen que venir No tienen que venir en carro También hay el metro North Que es el tren que te puede dejar aquí Te deja aquí Hay una estación de tren Así que si quieren venir por acá Pues van a Grand Central Y de ahí sale el tren Lo dejas aquí Una hora y media se demora Eso es lo que ver y ves Pero nada Ahora volvemos al tráfico A la bulla A los bomberos Y a la ambulancia Quiero que me respondan Si van a extrañar El tráfico de Nueva York Bueno, pero es que al final El tráfico en las grandes ciudades De Estados Unidos Eso es fijo ¿No? Eso también en la Florida ¿Cómo esperas el tráfico en Miami? No, yo creo que al final del día El tráfico va a ser más complicado allá Porque tienes que manejarte siempre en vehículo Mientras que acá en Nueva York El sistema de transporte público Es el medio principal o ideal Para los neoyorquinos O sea, tenemos un muy buen sistema De transporte público Y no necesita tener un vehículo Para movilizarte A ver, yo Como ustedes saben Yo acabo de cumplir Recién dos años Viviendo en la ciudad Y No sé si me da ansiedad o miedo De que se acabe mi tiempo acá Porque Hace muy poco He comenzado a disfrutarlo de verdad Así que Espero No hacer Muy pronto Un video que diga como título Me voy de Nueva York La verdad Estoy disfrutando muchísimo Y Franklin y Ana Pues La suerte del mundo para ellos Son súper apasionados Son los que hacen Y muy buenos Chicos, gracias por ver Cuídense mucho Me gusta Suscríbanse Nos vemos pronto Gracias por ver Siempre Gracias por ver Es un frío hoy día Un tráfico tremendo Tremendo